Gracias. Y bueno, y ha venido aquí para conoceros personalmente y también para felicitaros por las fiestas. Pero para nuestra familia que lleva más de 20 años en el ámbito empresarial es un orgullo que llevéis la camiseta con el nombre de Palmero Inmobiliario o Palmero Mediterráneo este año. Por tanto, muchísima suerte, para nosotros es mucho orgullo y lo importante es luchar cada partido como lo estáis haciendo. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. ¡Feliz año! He was the wishes that 2021 brings us everything that 2020 took from us. Muy bien, pues la verdad que estamos tremendamente orgullosos y contentos de esta temporada porque consideramos que dimos un paso en su momento. Hacia adelante, de ser patrocinadores principales. Y lo cierto es que es un equipo muy, muy joven. Ya tenemos muy claro que, bueno, pues que el equipo competiría al máximo nivel. A mí me han ido a momentos complicados, pero lo cierto es que el equipo lo ha remontado. No se ha justificado en nada. Pensamos que al final es un equipo muy joven, muy ambicioso. Y lo más importante es que ellos, como en el ámbito empresarial, no dejan nunca de luchar, nunca de persistir, nunca de... Tienen ese enfoque de resiliencia que tanto se pone de moda actualmente. Y, por tanto, nosotros estamos tremendamente orgullosos este año de poder competir en la Leporo al máximo nivel. Y estoy muy orgulloso de los jugadores, tal cual se lo ha transmitido ahora en el brindis de Navidad. Y por parte de la familia Pien Palmer, pues bueno, pues para nosotros es un orgullo tremendo patrocinar el equipo durante esta temporada. Y esperamos que vengan éxitos, tanto a nivel personal como a nivel de baloncesto y a nivel de valores del deporte, que para nosotros ya nos sentiríamos tremendamente orgullosos. Feliz año 2021 a todos y os deseo que entréis el año de la mejor forma posible. Muchísimas gracias a todos.